Música A ver, que no veo Ay, que no ves Joder, que soy Maica Es que veo la pantalla morada del móvil Es que tengo un jaleo con la vista ¿Qué tal, Maica? Ya me he dado cuenta, nada que Te quería saludar porque es que se me juntó El sábado y el domingo Un montón de trabajo Y tenía ahí unos audios tuyos que yo me imagino Que era para el debate, que lo estaba escuchando Ahora mismo que, oye, enhorabuena por el Creo que es juez, ¿no? El que estuvo hablando en tu canal El catedrático, sí, no, no, la verdad que Creo que estuvo muy bien porque nosotros podemos hablar Comentar, pero un experto Que da, vamos, clases Y que es rector y que da Un montón de meetings de todo este tema Creo que era el más apropiado para hablar De todo esto, que mira, ya que estás aquí Maica, que sé que también de este tema no hablas mucho Pero solo voy a sacarte una cosa ¿Crees adecuada la demanda de acoso? Acoso mediático A mí dicen que es una querida penal de acoso No acoso laboral Como dijo Antonio David Que mezcló los conceptos Es que no pienso decir ni más Muy bien, me parece bien también ¿Sabe, Juanjo? Me parece muy bien Así que... Es que están así las cosas, ¿no? ¿Verdad? ¿El qué? Que están así las cosas ahora mismo Que no sabemos de qué hacer, de qué hablar Porque, por un lado Que lo veo en todos lados No sabemos si todo lo que se está hablando Es para que hablemos o no Pero es cierto que yo me siento Que si no hablo de los temas Es como que engaño un poco al público No sé qué hacer O sea, estoy en una tesitura Que te entiendo completamente De que no hay que hablar de las cosas A veces Y a veces parece que quieren Que nos mojemos o no Sí, lo que pasa es que Vamos a ver Juanjo Es noticia lo que es noticia No el que está constantemente Buscando ser noticia Entonces Será noticia Pues si ella Si el día de mañana Se da en algún juicio O lo que sea O se pierde Eso será noticia Pero no por el hecho De tú estar activo En redes sociales Te conviertes en sí En noticia Entonces Claro, es que hay tantas noticias En el panorama Del Del pipeo Como le llamo yo Que Yo, vamos Me dedico a comentar cosas Y luego aparte de eso Pues ¿Qué quieres que te diga? Yo Si una cosa no la veo clara Pues tampoco tengo por qué Abrir la boca Para perjudicar a nadie ¿Sabes? Es mejor Pues yo que sé En boca cerrando Entras moscas Y ¿Qué quieres que te diga? Yo no No lo veo muy claro Pero Tampoco tengo por qué Perjudicar No sé si me explico Sí, sí, sí Que tú tienes tu opinión Como todos Pero Te la guardas Cuando Se haga la demanda O cuando exista una condena Hablarás Y opinarás Pero que ahora mismo No vas a dar armas Al enemigo Entiendo Yo te he entendido así ¿No? Claro Porque A ver Si es que Todo el mundo pensamos lo mismo Pues si Tú consideras Que se ha producido Una determinada situación En tu empresa Que estás en tu derecho Pues Ya yo creo que La sobreexposición Y el sobrehablar Es que además Tú vas a cualquier Buffete de abogados Y lo que te va a decir Tu abogado Es que por favor No te pronuncias Que te mantengas en silencio Y tal Entonces bueno Pues yo veo una situación Como que me Resulta un poco extraña Pero tampoco tengo por qué Perjudicar a nadie Pues oye Con tu pan te lo comas Y te deseo lo mejor del mundo No yo te entiendo Porque además lo dijo El catedrático Que es contraproducente Hablar en las redes Que muchos juristas Que muchos juristas Lo ven incluso Para perjuicio No solamente para el caso Sino porque puedes tener problemas Y oye No sé Es que Yo creo que está bastante claro Además que la gente piense Que se puede demandar cualquier cosa Pero que la otra parte Se va a rearmar Con testigos Con pruebas Con todo Y que esto no es A ver mira Una de las situaciones Que por ejemplo Se tiene en cuenta En temas de acoso En redes Como puede ser Por ejemplo Imagínate Entre canales de YouTube Bueno Entre streamers Entre Influencers Etcétera Es una de las cosas Que tienen en cuenta Los tribunales Es si cuando a ti Te han picado el billete Tú has contestado Porque si tú has empezado A contestar Ya la cosa no se ve igual Que si tú te mantienes En silencio Entonces Si tú por ejemplo Vives cualquier situación De hostigamiento En una empresa En las redes En tu vecindario Donde sea Lo primero que te va a aconsejar Tu abogado Es que te mantengas En estricto silencio Hasta que no salga La sentencia Acuérdate por ejemplo Lo que le pasó a Belén Esteban Con Antonio Sanchís Que ella podía tener Toda la razón del mundo Pero ella lo dijo claro Hasta que no salga La sentencia Yo no voy a hablar De este tema Y luego ya A los años Ella salió hablando ¿Y eso por qué fue así? Pues porque su abogado Le dijo No porque si yo estoy aquí Quemándome las pestañas En el despacho Para ganar un juicio Y tú estás en las redes O en tu programa De Sálvame Haciendo manifestaciones Todo eso Va a influir en el juicio Entonces Es mejor estar callado Con boca cerrando En otras moscas ¿Sabes lo que me encanta Maika? Que podemos hablar Sin hablar Y hablando de todo Y eso Es lo mágico O sea Los youtubers Tenemos un lenguaje Ya Y la gente No se entiende Perfectamente Pero que es verdad Que nosotros no Al menos Que vea la gente Que no tenemos censura Hablamos Y creo que se entiende Bastante claro todo Pero yo Lo único que Quiero Un poquitín Una cosa que No tiene que ver Con Marta En el fondo Que veo que parece Que se va a hablar Ahora de la serie Veo que cada vez Se están mojando Y pinceladas ¿Tú crees que cuando pase Que se cierre La causa de Rocío Carrasco Vamos a ver Un ataque De Antonio David Con argumentos De la serie en contra? Eso yo ya No te lo puedo decir No te lo puedo decir Yo Entiendo que No lo sé Es que Yo lo que tengo entendido Es que su abogado Tiene pensado ahora Presentar en Marzo Una macro demanda Contra La productora Esta de la fábrica De la tele Y varias personas Que se han manifestado Ahí en los programas De televisión Entonces Por los mismos motivos Considero que el abogado Le habrá aconsejado Que ahora es el menos Es el momento Menos indicado Para hablar Ya es que me sorprende eso Porque va en contra De lo que hace el abogado O sea el abogado dice No hablar del hijo Depende de tal Pero bueno No vamos a entrar tampoco En todo esto Pero es verdad que Que Veo que van a venir Unas semanas muy extrañas Que no vamos a entender nada Y que Lo que dices tú Hay que abrir el melón A seguir hablando De otras cosas Por ejemplo Con la camina Entrevisa española Con Toño y Moreno Que sé que vas a hablar hoy De todo eso Que ha estado genial Me encanta Como habla Gloria Y la pena es que La audiencia No apoye a Toño Solo ha sacado Un 6 y poco Pero Gloria Ha estado brutal Claro Es que Vamos a ver Las personas Que nos dedicamos Censura nunca Pero las personas Que nos dedicamos Al entretenimiento Tenemos que seleccionar temas Yo por ejemplo En mi canal Nunca doy un pésame A un famoso Ni me gusta hablar De las enfermedades Por ejemplo De nadie ¿Por qué? Porque pienso Que son temas Tan sumamente delicados A ver Yo me arranco Aquí a hablar Sobre una enfermedad Y siempre va a haber Alguna persona Que la padezca O tenga algún familiar Cercano que la padece Entonces Son temas Tan serios Y tan sensibles Que yo Esta es mi opinión En particular Pienso que tratarlos Si se va a hacer Una mesa redonda Entre especialistas Psicólogos Psiquiatras Personas que sean Peritos en la materia Que la hagan Pero yo que me dedico Al entretenimiento Que hago humor Y que lo que quiero Es que la gente se ría Y que pase un buen rato Arrancar con temas Que a mí me parece Que son tóxicos Pero son tóxicos Porque Primero no son positivos Segundo Yo no debo hablar Yo puedo hablarte De derecho Porque yo tengo Yo soy abogado Pero yo no te puedo hablar De si una persona Tiene un ataque de ansiedad Si una persona Tiene un ataque de nervios Si una persona Presenta estos síntomas Yo no lo sé Pero yo no tengo La ¿Cómo te diría yo? La pericia Para poder manifestarme Entonces Yo ya Es que llega un momento Donde La ética La tenemos que tener todos Y decir Si un tema No es para echarse risas Lo mejor es no tocarlo ¿Entiendes? Es cierto que Que ahora tenemos Esa tesitura Que Yo por ejemplo Voy a dar un repaso Un poco A las opiniones Que se están haciendo Porque considero Que opinar de esto Lo que dices tú Es complicado Como mínimo complicado Otra cosa que incluso A veces huele a trampa Incluso Porque Los temas que intentan Que hablemos Lo voy a decir así Son temas que precisamente Nos han dicho Que no tenemos que tratar Entonces Incluso legalmente Lo que dices tú El tema de salud Es un tema Que está protegido Entonces claro Si tú En redes sociales Hablas de ese tema Y luego Te meten en una demanda Por hablar de ese tema Yo sé que al final No va a pasar nada Pero El disgusto La trampa Durante los años En los que estén Ahí pleiteando El disgusto Y la responsabilidad Es nuestra Por haber comentado De eso Por eso digo que Son temas muy serios Y que hay que tener Mucho cuidado Y también Yo creo que estamos De acuerdo en la cosa Que Si bien hemos criticado Siempre a Rocío Carrasco Porque Los protagonistas Desgraciadamente Para mal Eran los hijos Lo que no podemos consentir Es que se haga lo mismo Desde la otra parte A ver Es que Hay que tener cuidado Porque son Ya te digo Que son arenas Movedizas ¿Vale? No, no Te entiendo Te entiendo Pero bueno Lo que te quiero decir Es eso Si es que al final Tampoco es porque Te expongas a una demanda Ni nada Sino simplemente Por lo que te digo Porque Las personas que nos dedicamos A la comunicación pública Tenemos que tener Una responsabilidad Y saber que hay temas Que son muy sensibles Que hay gente Que te puede escuchar Y que realmente Lo puede pasar mal ¿Vale? Entonces Pasando página Sobre todo Porque es que Vuelvo a insistir Yo cuando me meto A lo mejor En temas así Más profundos Me meto en derecho Porque yo soy abogado Y entiendo más o menos De lo que hablo Ahora yo no me voy a poner A comentar jugadas De temas De salud mental Y demás Porque es que yo No tengo ni puñetera idea Y lo único que puedo decir Son disparates Que puedes hacer Algún comentario incidental Bueno Pero de putillas Pasando por encima Pero no incidir Porque no sabes A quién le estás Haciendo daño Entonces A mí la empatía Es muy importante Tanto en la vida privada Como sobre todo Cuando eres un comunicador Por eso más que nada No me pronuncio A ver Yo tengo 700.000 temas En la mesa De salseo que se produce Mira Gloria Camila Isapi que se quiere casar Kiko Rivera O sea Que si quieres hablar De Mario Vargas Llosa 700.000 personajes Que te dan noticias Todos los días Oye Que soy fan De la hija De Mario Vargas Llosa De cómo salta Cuando está la prensa ahí Para que no cojan Ni una imagen De su padre Yo me muero de risa Esa mujer ¿Dónde ha salido? Y la madre Es una copia De Margarita Seguide dos Con el ladrillo En el bolso Es que yo Esta gente ¿Dónde estaba antes? Es que no No nos conocíamos así Son una mina Son una mina Sí Sin duda Pero bueno Es lo que Hemos cambiado el tema Nos hemos reído Ese es el cuide la cuestión O por ejemplo Chero García Cortés Las pasarelas cayolas Pues te echas unas risas Que no veas Pero sin pasarte Entonces yo Hay ciertos temas De verdad Que ¿Sabes qué pasa? Yo siempre escucho A la energía flotante Cuando la energía flotante Es radioactiva ahora mismo Yo noto la radioactividad Sí, sí Cuando se vuelve pesada Cuando se vuelve así como Una nube tóxica Radioactiva Hay que tener cuidado Porque la maldición Del gusiluz Ya hemos visto Que se ha llevado Por delante cabezas Entonces yo Cuando veo que Noto una energía pesada Noto un tema Que me parece complejo Que me parece delicado De verdad No No Prefiero no comentar Porque es que La pues liga el gordo Y más Yo hoy lo que Lo que voy a comentar Es la reacción Que ha pasado en todo O sea La reacción de personas De youtubers De redes Con respeto A todo lo que está pasando Porque Es muy curioso Como todo el mundo Está más o menos Unánime en este tema Y es lo que me llama La atención Pero bueno Yo lo que espero Que siempre lo he dicho Amador Y Amador me dice Juanjo que no Es que esto pase de moda pronto Porque yo creo que Rocío Carasco Ya al menos Está pasadísimo de moda Hombre yo de vez en cuando Hago chascarrillos De la pareja Iberdrola No sé qué No sé cuántos Si hay alguna noticia Que comentar Como por ejemplo El musical este Que van a estrenar Que me parece una fantasía Por supuesto que lo comento Pero es un tema Que verdaderamente Es que está agotadísimo Es lo que te quiero decir O sea No es noticia El que busca ser noticia Sino que es noticia Lo que es noticia Y ahí Tenemos que Saber discriminar Luego otra cosa Fíjate tú Que dice la gente Que mi canal y tal Nunca En el año y dos meses Que llevo invirtiendo En Youtube Juanjo Youtube Me ha demonetizado Un vídeo Que eso es muy importante Porque os puedo garantizar Nunca me lo ha puesto En amarillo Que constantemente Tenemos revisiones No solamente automáticos De Youtube Sino de denuncias Que hay altos presidentos Y eso es muy buena señal No, no Pero la mejor señal O sea Nunca me ha puesto Un vídeo en amarillo Pero porque Que si labrada al hombro Que si no sé qué Que si no sé cuántos Yo sé dónde están los límites ¿Me entiendes? Entonces Por ejemplo en Youtube Tú sabes que hay ciertos temas Que no se deben coger Ciertas palabras Que no se deben decir Por qué Porque en Norteamérica El tema de la libertad de expresión Como ahí Hay muchísimas libertades Está como muy estudiado Entonces La libertad de expresión Cuando comunicas Tiene unos límites ¿Dónde están los límites? Pues empezar a hablar De temas profundos Cuando no tienes Ni para joler idea Pues como le pasó Por ejemplo Al Jorgeja Y a toda la gente Que fue allí Cuando se metieron Las pezuñas En temas judiciales Que tú vas a hacer Una mesa redonda Con expertos en derecho Te aplaudo hasta Con las orejas No tendrías audiencia ¿Me entiendes? Pero bueno Eres responsable A la hora de tratar temas Pero entrar así como elefantes En la cacharría A comentar a chascarrillos Los temas que son serios Yo me parece Que eso no procede No, pero me encanta Porque tiene que ver mucho Este debate que hemos hecho Que parece que no hemos hablado De nada Pero hemos hablado De realmente el tema Que quería hablar Que es Hasta qué punto Hay presión Hasta qué punto Hay estupor Hasta qué punto La gente ya no sabe Por dónde pensar Ni de lo que está pasando Y hasta qué punto También de cierta manera Nos marean un poco Porque es verdad Que piensas una cosa Y al día siguiente Piensas lo contrario Porque te has dado cuenta De que esto va cambiando Es todo muy cambiante Y el relato Por ejemplo Rocío Carrasco No sé si lo piensas Está muy tranquila Muy callada Que es muy extraño O sea Muy como Hace entrevistas Solo habla ya Como si no hubiese pasado nada Dices tú ¿Dónde está la Rocío Que insultaba Que amenazaba Que lo hacía previo pago Nada más Porque tampoco le dan micrófono Ya en ningún programa ¿Me entiendes? Yo creo que ahí La cocina fue clara La metieron en el Borrachuzofest Que era una copa Que sabían que le iban a cerrar Tardo o temprano Porque era un programa Temporal transitorio Hasta rehacer la parrilla Y conforme han cerrado El Borrachuzofest No han contado con ella Para nada ¿Me entiendes? O sea Vamos a ver Telecinco es muy consciente De uno de los motivos Por los que Bueno Yo creo que el principal Se ha generado Esa crisis de audiencia No hay que insistir De nuevo en lo mismo Completamente Ella está centrada En lo de esto Que ha inventado Del musical Que se lo inventan A Bellueñas Y está preparando El tercer documental Que va a ir sobre su padre Pero ya no va a ser En Mediaset Y se supone Que es con actores O sea Que va a ser En formato de película A saber Decían que era en Netflix Pero ya no sé Si es verdad o no Decían Tengo ni idea Si dijeron que era Netflix O no sé qué Bueno Ella verá Pero desde luego Que para mí Que el chollo Ya se le ha acabado A ella ya Fidelisto Y ahora están Pues como estaban antes Con la braga al hombro De ciudad en ciudad Con el musical Que ha hecho A Navelduñas Oye Oye Y antes de que te marches Que Gemaldón Te ha contestado ¿No? Gemaldón Que hay que ir a por ellas Cuando si O sea No sé cuánto durará Y siempre que tengo trabajo Se monta la gorda En mi Twitter Siempre Porque me di cuenta Como dos días después Que vi que había Una roba Gemaldón Digo Que hace Gemaldón Y entonces le vi el mensaje Que se había metido En mi Twitter Y se había montado ahí Una escabechina Entre las fucsias Que lo apoyan Y tal Y yo dije Bueno mira Este es el váter Este es papel Y esto La dejé ahí discutiendo ¿Sabes? A todo el mundo Con la Y yo digo yo Pero siempre Siempre que me pasa Que me tengo que ausentar De redes Se me monta algún follón Bueno Que te mando un beso enorme Que gracias por llamar Porque no estaba previsto Y ya ¿Qué tal el volumen de trabajo? ¿Ha bajado? Sí, no Ya Es que se me había juntado Una cosa Juanjo Es que he tenido de verdad Un mes y medio Que ha sido Pero mira Te le quitas el trabajo de encima Y ya Ahora respiro ¿Sabes? Vuelvo otra vez A la dinámica que tenía antes Como más ordenada Pero es que He llevado de verdad Te lo digo Varias semanas Bueno Sabes que te lo decía Que no puedo ir al debate Porque es que me comía todo ¡Me comía todo! Es que la gente piensa Que es muy sencillo Estar aquí cada noche Pero siempre Tenemos vida Y siempre pasa alguna cosa Sea trabajo Sea familia Sea que no puedes Por cualquier cosa Yo vengo de una reunión De vecinos Que estaban matándose Que era muy entretenido Pero yo Tengo que trabajar Encima me levanto Y mitad de la reunión Que eran como 100 personas Y hoy ¿Qué mal estoy quedando? Pero bueno No Es que sabes que pasa Que vi tus audios Y dije yo Lo voy a llamar en directo Para Porque sé que me invitaste al debate Sí No ya sabes que Aunque Por ejemplo Teníamos lo del catedrático Y dije No sé Si vas a poder Porque sé que tienes un tiempo Para Concreto para entrar Pero que yo te agradezco Que hayas llamado por supuesto Y que para adelante Porque esto vamos Esto vamos Hay muchos temas que tratar Hoy te lo voy a decir Más o menos Psicológicamente Era como que Esto lo iba a hacer Como una especie de despedida Porque precisamente Antes de acabar Con el tema de Marta Yo quería enseñar Lo que quiero enseñar hoy Que es más o menos Cómo está cambiando La opinión de ella Por eso Que la gente nos asombre De que yo no voy a opinar Pero voy a enseñar Opiniones Que eso también Se puede Creo yo Que un beso Maika De verdad Oye Juanjo Un besico Cuídate Vale Igual Chao Hasta luego Adiós Si te ha gustado este vídeo Dale a like Y suscríbete con campana Para más noticias Y si quieres conocerme Visita también Mis vídeos diarios Tienes cadena Juanjo Blog Para más información De la forma más amena Nos vemos ¡Suscríbete!